¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Otoño con Lau! Hoy voy a estar haciendo algo súper interesante, bueno ya lo hice para cuantos están viendo esta primera parte del video. Durante toda una semana decidí utilizar una sheet mask diferente, así que en este video les voy a estar mostrando todo el proceso, cómo comenzó mi rostro el lunes, cómo está el día de hoy, que es domingo que ya oficialmente utilicé mis 7 sheet masks. Así que si quieren ver todo el proceso, los cambios de mi piel y ahora sí que la documentación de una semana entera usando sheet masks de manera constante, quédense viendo. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, tenemos videos diarios durante todo el mes de octubre, esto es Otoño con Lau, este es un maratón que hicimos el año pasado, lo estamos repitiendo este año, tuvimos unos cuantos descalabros el fin de semana, pero estamos ya de regreso y con todas las fuerzas del mundo y todas las ganas y toda la buena vibra que ustedes me mandan, así que suscríbanse para que no se pierdan los videos diarios. Hello, buenas noches, pues hoy es el primer día que voy a estar haciendo esto, ya estoy en mi baño, ya me lavé mi carita, todo bonito, hoy hice el videíto que seguramente ya vieron de convertir tu baño en spa, me está encantando. Y vamos a abrir el cajón de la magia, vamos a ver qué tenemos. Bueno, este es de pies, esta no cuenta. Ok, como es el primer día, yo creo que nos vamos a ir por algo como más desintoxicante, como esta de Garnier, que ya la he usado y pues sí, como para que limpio un poquito más a profundidad. Tiene muchísimo, muchísimo producto. Súper económicas, 29 pesitos. Muy ad hoc las sheet masks para el mes de Halloween, todos parecemos Michael Myers con estas. Entonces, vamos viendo. Esta de Garnier Skin Active, lo que nos promete, dice, Mascarilla de efecto detox, matificante con carbón, purifica, hidrata y da efecto mate a la piel con hojas de té negro, LHA y ácido hialurónico para piel grasa con brillo. Entonces, yo no tengo piel grasa, no tengo brillo, pero pues he usado mucho maquillaje últimamente. Voy a hacer algunas cosas, 15 minutos y regreso con ustedes. Ok, entonces ya pasa un poquito más de 15 minutos. No se alcanzan a ver, traigo como varios brotecillos activos. Entonces, yo espero que esto ayude. Pero como primer día de una sheet mask al día, se siente muy bien. A pesar de que seguía haciendo cosas y sigo trabajando, como que sentí que fue un momentito para mí. Entonces, yo creo que de eso pedimos nuestra limosna a todos, como sentir como que nos chequeamos un poquito. Así que, día uno, muy bien. Ok, día dos de sheet mask. Vamos a ver qué nos vamos a poner el día de hoy. Hoy vamos a usar esta de True Solution Hydro X. Entonces, esta es ultra hidratante. Ya la usé alguna vez, bueno, varias veces. Es una de mis súper favoritas. Entonces, esta la encuentran en Salve Beauty. También es de las que tienen como mejor precio. Cuesta $28 pesos. Vamos a exprimir este empaque lo mejor que podamos. Esta es coreana y esta dice que va a hidratar la piel por sus agentes hidratantes con ceramidas. Y aquí dice que no se enjuaga y es de 10 a 15 minutos también. Entonces, me voy a poner a arreglar mi maleta para el día de mañana. Y mientras la voy a dejar. A ver qué tal. Esta mascarilla de verdad, un momento increíble. Me encanta. A veces se alcanzan a ver, pero está súper jugosita la piel. Eso es todo por el segundo día. Nos vemos mañana. Es un nuevo día y es turno de la mascarilla. Vamos al cajón mágico. A ver. Está súper desordenado ahorita. Vean esto. Pero bueno, acá tengo todas las mascarillas. Vamos a ver qué opciones tenemos para esta bonita noche. Se me atojo usar la de Freeman. Sí, esto se ve padre. Esta es la iluminadora Brightening Sheet Mask. Con vitamina C, dice que instantáneamente detona luminosidad y corrige descoloración. Me agrada que sea anti, anti como manchas, porque traigo como varios manchillos y perfecto de acción. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Me muero de frío. Me puse una colcha. Y la traje puesta casi media hora, porque me puse a hacer varias cosas. Así que... De las que he usado, de las tres hasta ahorita, esta es de las más como suaves. O sea, como que la tela es de las más suaves y es de las más humectantes, junto con la de ayer de Hydrox. Se siente súper rico y no esperaba menos de esta, que fue un poquito más cara. Entonces, me gustó mucho. No había usado ninguna Sheet Mask de Freeman y esta me gustó muchísimo, aparte de que huele divino. Ok, es jueves. Me muero de sueño, ya son casi las 12 de la noche. Pero estoy editando. Y hoy vamos a usar esta mascarilla, sí, la de colágeno marino, que está como muy interesante. Vamos a ver qué tal. Está súper, súper saturada de como líquido, pero parece más como gelecito. No sé, lo pueden ver ahí que casi, casi como que escurre. Y está, se ve grueso de lo gelatinoso. ¿Saben qué? Esta, en cuanto me la puse, se siente súper, súper fría. O sea, como que el gelecito está helado y pues no lo tenía en el refri ni nada así. Estaba a temperatura como ambiente. Esta, la peculiaridad es que dice que se deja de 20 a 30 minutos. Entonces, pues yo creo que me voy a poner a editar un buen rato y pues regresamos en 30 minutos. Ya pasaron 30 minutos y la mascarilla está intacta. O sea, tiene tanto producto que parece como si no hubiera estado en mi rostro media hora. Vean, ese gelecito está súper grueso. Voy a ver qué tal me amanece la cara mañana, pero creo que hasta ahorita esta ha sido la que está como más saturada de producto. Así que me agrada bastante. Huele súper delicioso y se siente súper fresco el rostro y como calmado. Entonces, vamos a seguir probando más. ¡Ay, se ve mi ama! Te grabé las malgas. Ok, ¿qué mascarilla vamos a usar esta noche? Vamos al súper cajón. Puro glamour en pijama, con sudadera, con diadema. Esta de Animals es de la marca Mask Bar. Y esta es de perrito y dice que va a controlar los poros. ¿Sí? Porque yo no sé exactamente qué se supone que eso haga. Soy un perrito. Bueno, dice que esto se deja de 10 a 20 minutos y que evites utilizarla si tienes quemaduras de sol o brotes activos. Esto se supone que tiene extracto de uva, de lima y de miel. Mira, mamá, soy un perrito. ¿Qué es? ¿Te pongo a ti también? Te veo ahí muy cómoda. Ándale, pues. ¿Qué mascarilla quieres, doña Clement? ¿Como la que le puse a mi mamá o como estas chingaderas? ¿Cuál le vamos a poner a doña Clement? Le vamos a poner esta, como la que yo usé ayer porque están bien padres. Ay, era un grande puesto también. Así, mira, así lo mando a agarrar, mira. Ya estás bloqueando. Así. Ay, mamá, ven a ver a mi mamá grande. Yo sí sé. Dice, yo sí sé, no chingaderas. Estúpidas todas. Agarra la cámara y dice, yo sí sé, mira. Ve la vela, ve la vela. Levanta la sec. Ya se me pasó la hora de eso, hija, pues. Mamá, espérate, güey. Ya está dormida. No le pasa nada. Sí, sí le pasa, está descansando. No fue a la escuela, ya descansó. La romería le dio puente. Me habrías de grabarla y mandarla al grupo de la... Traen un desmadre sabroso, ¿eh? A ver, platícales qué se siente la mascarilla. Agarra la cámara. ¿Tú qué sí le sabes? A ver, tú qué sí le sabes. Oh, se siente riquísimo, ¿no? Una cosa hermosa. Se siente fresca. Y que ve, me va a quedar el cutis muy terso. Se me van a quitar un poquito las arrugas. Para que se la pongan ustedes también. Y ya les doy así. ¿Ya me la quitó? Sí, pues ya quitátela ya. ¿Es tiempo? Sí. Yo siento tan fresco todo. Y ya te pones así lo que te queda como en el cuello y en el pecho. A ver, platícalos, mi amiga. ¿Te gustó? ¿Qué tal te parece? Yo usé esa mascarilla ayer. A mí me gustó mucho. Esta. Ajá. ¿Qué digo? Pues no sé. ¿Qué sentiste? ¿Qué te gustó? ¿Cómo sientes tu piel antes y después? Yo siento mi piel tersa y fresca con esta mascarilla. Para que la usen. O sea, ya la estás recomendando. Ya. Sí, te estoy recomendando esta mascarilla. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto te imaginas que cuesta? No sé. Dime, despacito. No sé. ¿Cuánto cuesta? No sé. No, pues ¿cuánto crees que cuesta? No sé. Pues cálculale. ¿Unos 500 pesos? No, frío. ¿Qué? No, menos. ¿Cómo crees? ¿200? ¿Tú crees que si costara 500 pesos te lo iba a poner a ti? Claro que no. ¿200 pesos? No, menos. Creo que como 59 pesos. Bueno, esta mascarilla no es cara para que se lo pongan a aplicar. Pero sí. ¡Mande! Ya no se engañan. Me cae, ya me cerré la puerta. Te estábamos grabando. No nos interrumpas, mamá. Se siente riquísima. Vela, no se ve aquí, quita. Aquí, ve. La va a guardar para ponérsela mañana. Esta del perrito no se siente tan humectante, pero se siente como que más. Pues miren, se siente riquísimo, riquísima. Yo estoy recomendando la mascarilla de la estrellita. Calle. Oye, fíjate que estoy haciendo un experimento, que me pongo una todas las noches, por una semana. ¿Qué piensas? Me dice luego cuándo. Ok. Vamos a ver. Parezco como luchadora, como las de lucha libre mexicana. Pero está padre. Esta nos dice que es humectante. Humectante. Y por supuesto que todo está en coreano, pero pues dice también de 10 a 20 minutos. Nos vamos a dejar 20 minutos a ver qué tal nos va. Ok. Ya pasó como media hora. Ya me quedé dormida con la mascarilla. Súper humectante. Me gustó mucho y sería padre. Pero ya no tengo energía, así que no voy a dormir. Pero está muy padre. Está súper humectante. Y no como, no se siente pesada. Se siente como fresca. Muy bien. Ok. Es domingo. Son las 7 de la tarde. Es el último día de mi súper semana con sheet mask. Estoy súper emocionada. Dejé como la más especial para el final. Esta me la regaló mi amiga Carlita. Y la he guardado para una ocasión especial porque se la trajeron de hecho a ella. Y ella pues guardó una para mí porque sabe que me encantan. Esta es la sheet mask de Tony Moly Intense Care Gold 24K Snail Hydrogel. Súper hidratante. Vamos bien. Está como cosita súper viscosa. Voy a tratar de ponérmela. Está increíble. Voy a sentarme a ver el juego así con esta mascarilla. Ok. Es el medio tiempo. Decidí ignorar las instrucciones y me lo dejé como 40 minutos en total. Vamos a removerla. ¡Uf! ¡Wow! O sea, esta es como la madre de las sheet masks. O sea, no tiene idea. Quisiera que lo pudieran ver como mejor. Obviamente está todo el producto así todavía como absorbiéndose. Pero se siente increíble. Refresca. Bueno, siento que esta fue la cereza del pastel. Y se siente increíble en la piel. Desde que me la puse, normalmente las sheet masks se van absorbiendo en tu rostro. Y se va como secando, ¿no? Pero como ese es de gel, no se seca. Entonces se sigue sintiendo increíble. De verdad me dan ganas como de guardarla y volverlo a usar. Porque yo sé que si no se puede. Me encanta. ¡Wow! Y bueno, utilicé 7 mascarillas. Una por cada día de la semana. En conclusión, independientemente de los productos que decidí utilizar, de las sheet masks, de las marcas. Creo que fue una experiencia muy padre porque mi piel se siente maravillosa. O sea, todos los días me despertaba con piel súper hidratada, súper rica. Mi aplicación de maquillaje fue un sueño hecho realidad. O sea, de verdad, he grabado mucho estos días que estamos haciendo videos diarios. El clima está súper seco ya en Guadalajara. Entonces yo, es la época en la que mi piel se vuelve de cartón. Y me encanta cómo se siente. O sea, no puedo dejar de tocarme el rostro. Mi piel se sentía con los poros súper limpios, mega humectada. Sí, pero mega humectada todo esto, el cuello, el rostro. Y muy calmada. Yo creo que sin querer hice una buena mezcla de mascarillas purificantes, calmantes y mega, mega hidratantes. Y yo creo que independientemente del tipo de piel que tengan, eso va a estar muy padre. Les va a servir para prepararse a lo mejor para fechas especiales o para consentirse. Que si lo volvería a hacer, bueno, una semana de una sheet mask cada día de entre 30, 60 pesos, pues sí, suma bastante dinero. Pero tal vez es algo que podría hacer una vez a la semana, dos veces a la semana una sheet mask. Y si voy a tener algo súper importante y quiero que mi piel se vea increíble. Entonces a lo mejor lo haría antes de ese evento. Y también podría ser una cosa que haga como cada tres meses volver a hacer este proceso de una sheet mask por día. Porque de verdad es una bomba de luminosidad, hidratación, limpieza, como juventud para el rostro. Entonces yo se los mega recomiendo. Me encantó. Fue lo único que mantuvo mi mente como que sana con todo el estrés de videos diarios, corre al trabajo, voy para acá, tu familia, tu vida diaria, come bien, la dieta, el gimnasio. O sea, todo, 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 todo. Llegaba yo en la noche y era una onda como de, ok, tengo que grabar esto. Entonces me voy a poner mi sheet mask y me voy a dar 10, 15 minutos para ver un video, checar Instagram, leer algo, trabajar un poco. Pero mientras estoy haciendo eso que de todas formas hago, me estoy consintiendo. Todos los datos de las mascarillas que utilicé van a estar en la cajita de información para que le den click a ver más. Y ahí va a estar toda la info. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales para que me ayuden a que esta familia siga creciendo. Les mando muchísimos besos y bye bye. Y por supuesto, antes de irnos, los voy a invitar a que le den click al siguiente video. Este video está específicamente pensado para ti, así que no te vayas a darle click porque te lo vas a perder. Y tenemos videos diarios, así que para que no te pidas de esos videos diarios, dale click aquí abajito a suscribirte para vernos todos los días. Durante el mes de octubre en Otoño con Lau.